Un miembro del escuadrón de la muerte apareció sin vida la mañana del martes en la zona de invasión de la colonia El Sheriff, de la región 236 de Cancún. Al inicio se pensaba que se trataba de otro ejecutado encobijado, sin embargo, más tarde se supo que era conocido en el rumbo por beber alcohol y vivir en las calles. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para determinar la causa de la muerte.